...deyección interna. Por eso es importante reflexionar sobre quiénes somos, qué hicimos y qué proponemos. Queremos que corra savia nueva de raíces profundas para renovar al frente, mostrar lo que somos y aportar a la construcción del futuro. Yo que vos, voto al Frente Unido. Tabaré, Brenta, Canepa, por más Frente Unido. En junio, 77.5005. Yo que vos, voto al Frente Unido. Hoy, somos ahora, somos marea, que sube rebelde y conquistadora. Somos hoy. Vos ya sabes. Vos sabés que vamos bien y queremos ir a más. Y con quién, como y con quién. Este primero de junio, ponete al Frente y anda a votar. Vos ya lo sabes. Socialistas 90. Una manera de hacer izquierda. Los espacios públicos de Montevideo son el lugar en que nos encontramos. En que nos hacemos montevideanos. Hoy Montevideo disfruta de más de 30 gimnasios al aire libre, como el recientemente inaugurado en Santiago Vázquez y la Barra de Santa Lucía. Hicimos la Plaza Casavalle, con espacios polideportivos y juegos infantiles. Renovamos el Teatro de Verano de Colón. Inauguramos la Plaza del Parque Tomkinson y la Rambla de Casabó. Reinauguramos la Plaza del Inmigrante. Montevideo ya tiene 7 espacios integradores con juegos accesibles. Y contará por primera vez con un parque de juegos integradores. Para construir más ciudadanía, estamos haciendo marcas de la memoria. 29 placas en lugares públicos significativos de resistencia a la dictadura. ¿Podemos amar lo que hacemos? Sí, podemos. Porque lo hicimos nosotros, todos los montevideanos. En Canelones vamos con la 10-10. Con Graciela y con Pedro. El primero de junio, votá la 10-10. La lista de Pedro en Canelones. ¡Vamos Canelones! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos! En estas carreras, no solo gana el que llega primero. Gana los jockeys, los cuidadores, los peones, los capataces, los herreros, los veterinarios, los criadores y miles de familias. Porque la carrera más importante es la de todos. Uruguay, país del pura sangre de carreras. 50.000 humanos de fuerza. En estas internas, en el cuarto secreto, va a haber más de 400 listas. Tenemos que llevar la nuestra en el bolsillo. La 10-85 y no otra. Sale este domingo con el país. ¡Vamos con la 10-85! Viejo, una vez me dijiste que con la pobreza no se tranza. Y aquí, nadie tranzó. Ni un poquito. Las cifras no mienten, pero lo que de verdad no miente es la vida de cada uno de nosotros. Estos años, viejo querido, tuve derecho a elegir la dignidad. Y la elegí. No quiero, no. No quiero volver atrás. Me siento orgulloso como nunca. Porque el país creció, sí, claro. Pero los que en realidad crecimos fuimos nosotros. Somos los más parecidos al sueño que ustedes tuvieron en aquellas épocas difíciles. Por eso voy a votar. Para no volver atrás. Para no perder lo que se ganó. Para cumplir mi destino. El de mis hijos. Y para que nadie, viejo, nadie, rompa tu sueño. Ni el mío. Y esto te quería decir. El domingo voto. Y voto frente amplio. Hay luces de todo tipo. La luz de la sonrisa. La de los sueños. La luz del futuro pronto para decir presente en los ojos de cada niño. Por eso me dice maestro. Si no existe algo, tiene que haber uno de la 404 al lado tratando a arse. El primero de junio, votá la 404. Votá la lista de la calle Pobre. Somos hoy. Somos a hoy. ¡Suscríbete al canal!